Esta es una pregunta que está buenísima, pero que es súper difícil de responder. Ahí está el tema. Porque lo primero que tenés que hacer en este caso es ver qué es lo que te está generando el HAM. Ahí está el problema. Si no determinás claramente qué es lo que genera el HAM, vos podés agregar productos que te lo supriman, pero que no lo eliminen. En cambio, cuando determinás exactamente de dónde viene ese ruido molestísimo, podés elegir un producto que lo elimine. Y vos me decís, no, pero bueno, suprimir, eliminar. Estamos hablando de la misma cosa con diferentes términos. No, no. Eliminar es lo cortás de raíz, no está. Como viste cuando usás un audio switcher y te transforma un pedal que no es true bypass, vas en true bypass. Entonces, cuando vos no lo usás y lo bypaseás con el audio switcher, sacás el pedal, sacás los cables, sacás todo de la cadena de audio. No está más. Bueno, eso haces al eliminar un HAM. Cuando lo suprimís, simplemente puede ser que lo estés borrando. Sigue estando, pero vos lo estás borrando. Es una diferencia sutil, pero marca la diferencia. ¿Por qué te digo esto? Cuando vos borrás o suprimís, por ejemplo, con un gate, el HAM desaparece, pero puede volver a aparecer si acentuás alguna frecuencia o haces algún tipo de sumatoria de ganancia en la cadena de audio. Entonces, algo que vos pensabas que no estaba, está realmente, está oculto y puede volver a aparecer, lo cual es una cagada. Por eso es que lo importante es eliminar de cuajo, que no esté más, porque después eso hace que no vuelva a aparecer. Cuando no está, no vuelve a aparecer. No te lo resalta ninguna frecuencia o sumatoria de ganancia. Nada, simplemente eliminas el problema y te olvidas. Típico ejemplo que se me ocurre a mí de hace varios años. Cuando vos usabas el método de cuatro cables con los primeros Axe FX, el estándar, el ultra, te generaban un ground loop, un HAM súper molesto. Lo tenías ahí de fondo en 50 o 60 ciclos y te volvía loco. Y decías, no, esto sí, en canal limpio no lo escuchabas, ahora con ganancia te volvía loco, no podías tocar. ¿Lo podías ocultar con el gate? Sí. Pero si empezabas a jugar con el potenciómetro de volumen de la guitarra, te aparecía el HAM de nuevo y te volvía loco. ¿Cuál era la forma que encontré de solucionarlo? Esto no puede ser un mago, sino porque en ese momento no me acuerdo dónde, o alguien me lo recomendó o leí en algún lado que servía eso para eliminar el ground loop este. Terminé comprando un Hamex de Eptech. Es un producto bobo, parece un adaptador de tres patas a tres patas. Es un producto que vos decís, ¿qué hace esto realmente? Lo que hace es te elimina el ground loop por completo, sin necesidad de cortar la tierra. Es decir, mantiene la seguridad eléctrica y elimina el ground loop. Un producto súper simple, no es caro y es 100% efectivo, porque no suprime, no borra, no tapa el ruido, sino que lo elimina de cuajo y te olvidás por completo. Hoy en día esto ya no es necesario porque el Axe FX utiliza, en las nuevas versiones, todas las salidas tienen salida handbuster, es decir, para usar cable handbuster y evitar estos tipos de ground loops. Pero en ese momento no tenía este tipo de salidas, con lo cual el Hamex de Eptech era la solución ideal. La verdad, un espectáculo. Así que eso está buenísimo. Eptech, dicho sea de paso, vende varios productos que te permiten eliminar ground loops de todo tipo en raqueras gigantescas y cosas así. Con lo cual, por ahí, yo te recomendaría uno de esos productos que son el Hamex o el Hame Eliminator o algunos de todos los productos de ese estilo que vende Eptech, que requiere que hagas cables especiales, bla, 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 pero bueno, eliminan el problema. Pero, como siempre te digo, depende de qué esté generando ese problema, porque por ahí realmente necesitas un gate y nada más que eso, o por ahí necesitas cortarlo de cuajo, como ya te digo, con algún producto de Eptech. Todo puede variar en este caso.